De vuelta a España, en Valencia, hoy han declarado los cinco menores sospechosos de haber participado en las agresiones sexuales denunciadas por dos niñas en Burjasot. Joan Moreno, después de escucharles, ¿qué pide la Fiscalía de Menores? Pues en concreto la Fiscalía pide para los cinco detenidos, recordemos, menores entre 15 y 17 años, todos vecinos de la localidad de Burjasot. El hotel ingresó en un centro de internamiento en régimen cerrado para cuatro de ellos, mientras que pide la libertad vigilada con alejamiento de las víctimas para un quinto. A estas horas todavía se hace esperar la notificación final del juez, después de una larguísima jornada de declaraciones aquí en la Ciudad de la Justicia. Desde primera hora no solamente están aquí los detenidos, sino también sus familiares. Se ha tenido que reforzar la presencia policial porque se ha producido en algunos momentos de tensión. Mientras tanto la policía sigue con las investigaciones, aunque de momento no hay nuevas detenciones.